Mi música nunca ha estado escrita en una partitura. Me inspiro en los detalles, cada ritmo, cada sonido, cada persona que me rodea. Libertad es cuando no tienes que hablar de libertad y utilizar ese tiempo para crear algo nuevo. Sin el sonido de la lluvia, sin el sonido del viento, de la ciudad, sería todo muy aburrido. Soy José Luis Cáele.